¿Dónde hay? Ok, aquí vamos de nuevo. A la persona que voy a nominar para que sea posible votar. Siento que al pasar las semanas cambian las cosas y que todo cae por su peso. Y siento que merece un descanso. Se ha mostrado en diferentes facetas, pero se ha quedado en... en la que ninguna persona podría quedar. Su temperamento. Sus decisiones. Creo que fueron de la... de la peor manera. Por eso... Nominomare. Música... Gracias por ver el video.